El diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México, Ricardo Gallardo Cardona, lamentó que la capital potosina cuente con un gobierno tan soberbio, que prefiere seguir faltando a los derechos humanos de los distintos sectores que lo conforman. Bueno, creo que hoy el pueblo de San Luis Potosí debe de ver en realidad el actuar de sus autoridades y debe de, en verdad, de hacer un cambio en esta próxima elección que viene, porque los abusos no solamente han sido a comerciantes, los abusos han sido desde una oficial del registro civil que fue golpeada y que fue sacada de sus oficinas, faltando a todos los derechos humanos, hasta todos los trausentes que andan en la calle y que son asaltados por los mismos policías municipales. Consideró que el alcalde de la capital debe revisar el actuar de su gobierno y no se debe de sumir en la soberbia. Y no se debe de sumir en la soberbia, no debe de ocultarse en ese poder fáctico que siente tener, porque en verdad lo único que está haciéndole es daño a las y los potosinos y él mismo se está haciendo un daño mayor al no darse cuenta de que lo único que está haciendo es hundir más a su gobierno. Gallardo Cardona le pidió a Nava Palacios hacer las cosas bien y que respete los derechos humanos de todas las y los ciudadanos. Que a final de cuentas no son capaces de defenderse por sí solos y que lo único que buscan es la ayuda de las autoridades municipales y que encuentran en ellos un repudio total hacia esta sociedad que en verdad lo único que hace es trabajar todos los días por un pan, trabajar todos los días por tratar de llevar algo a sus casas. Sobre los videos en los que se aprecia cómo se violenta una comerciante indígena, exigió se trate con respeto a toda la ciudadanía. Y bueno, esa imagen de una señora con un bebé cargando y ser ultrajada, ser lastimada, creo que eso es el reflejo de lo que hoy se vive en este gobierno municipal. Sin lugar a dudas, de pena ajena, así literal, de pena ajena. El congresista federal enfatizó que la ciudadanía tiene en sus manos hacer el cambio para las próximas elecciones. Es muy lamentable que tengamos autoridades tan soberbias, muy lamentable que tengamos autoridades tan insensibles con las personas y sería muy lamentable verlos en otros cargos. Olvídate de gobernador, de diputado o de una reelección o en algo, pues sería muy lamentable, ¿no? Porque si no cambian su actuar, ¿cómo piensan el poder seguir sirviendo al pueblo de San Luis Potosí de esa manera? Con edición de Adrián León, Fernanda Padilla.